¿Qué es la percepción de seguridad de la Ciudad de Tunja? Hay casos de inseguridad en la Ciudad de Tunja, lo hemos visto en temas de homicidio, hace unos pocos días un muchacho en el norte de la ciudad, un ingeniero vinculado a la administración municipal, Hugo Acero, fue asesinado, el caso de don Alfonso Pérez, aquí el propietario del CID y del Virrey, también en condiciones confusas, también murió. Es un tema preocupante para la ciudadanía, casos que no son aislados, que se están presentando a diario, hurto a personas, hurto a vehículos, intento de hurto a residencias. Eso nosotros no lo veíamos en una ciudad como Tunja, por eso nosotros hacemos un llamado muy especial al coronel Oscar Moreno, para que aumente el pie de fuerza, para que evalúe cómo ha sido la gestión que están realizando sus funcionarios, los policías en los cuadrantes. Para que miremos cómo es el tema logístico, el tema de las cámaras de seguridad, cómo es el tema de todas aquellas cosas que nos sirvan para fortalecer más la seguridad en la ciudad de Tunja. Finalmente, nosotros aquí desde la corporación seguiremos haciendo esos llamados de atención a la policía metropolitana y les agradecemos a todos por la atención.